Muchísima gente, muchísimos vecinos, eso es buenísimo que el barrio se haya hecho un poco el dueño del club, que es lo que apuntamos, que el barrio se sienta aparte, el club es para ellos, es de ellos, y nosotros vamos a tratar de cuidarlo, le pedimos que lo cuiden también, que nos ayuden para hacerlo más grande y más cómodo, siempre tratando de crecer. ¿Cuántos años son de trabajo para llegar ayer a la inauguración, Oscar? Mirá, arrancamos el 28 de febrero del 2008, fuimos club por papeles, un 26 de diciembre del 2007 nos juntamos por primera vez, un grupo de locos a organizar todo esto, y bueno, se dio, así que del 2008 hasta hoy, fíjate los años que han pasado, las cosas que hemos pasado, todas las horas que le hemos sacado a la familia, porque haber trabajado en el club, o estar trabajando en el club, son muchísimas horas que le sacamos a la familia, Javier, Karina, Cristian, Rodrigo, bueno, y muchísima gente que ha pasado por el club, que le ha sacado muchísimas horas a su familia para estar ahí, pero bueno, ayer por lo menos pudimos darnos el gusto de poder inaugurar. La colaboración mencionaba también de muchos clubes, de muchas personas, ¿no?, de la sociedad piquense para poder llegar a la inauguración de ayer, ¿no? Sí, muchísimos, muchísima gente que ha ayudado, muchísimas instituciones. Por nombrarte, el centro de jubilados de la 19 y la 12, que nos prestan las instalaciones siempre para hacer los pollos los domingos, también Brunco, independiente, también siempre a disposición, nos ha dado una mano grandísima, Pico Fútbol en un momento, Ranqueles, el clásico, siempre también nos abrió la puerta de su casa para poder hacer de local, Ferro, o sea, todos los clubes de Pico se han, en un momento, se han puesto en nuestro lugar y nos han dado el apoyo. El 25 de mayo se dio, creo, justo con el cultural argentino, que es el que nos abrió la puerta en Pico, y bueno, entonces, para nosotros fue redondito porque no era contra ellos, sino con ellos, por ahí inaugurarla, para nosotros era espectacular. Ayer, después que se fue toda la gente, que se fueron los chicos felices, nosotros no nos podíamos creer todo lo que habíamos vivido, ya estábamos pensando en el domingo que tenemos que viajar a Lonquimay, y ya estamos pensando en poder seguir ofreciendo comodidades, entonces ya hoy un descansito y ya mañana empezar a pensar lo que nos está faltando, que es mucho todavía, y bueno, es así, ya en nuestra casa, ya sabemos todo lo que se haga, es para nuestra casa, es para agrandarla. Ahora trataremos, en lo deportivo, de hacernos fuerte ahí, tratar de que el que viene al Fortín, que realmente sienta que vino ahí, que el equipo se haga sentir, que las dos categorías se hagan sentir, y en un tiempo, espero que no muy lejano, también tengamos las inferiores también, que vamos a trabajar en eso, ya veteranos también dentro de dos sábados ir a jugar ahí, o sea, ya se va armando todo, todo como queríamos y como soñábamos. ¡Gracias!